Bueno, después de haber hecho a Kikono, a esos tres personajes de la nueva película de Dragon Ball Super 2018, ahora le toca el turno a Goku con su chamarra. Vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a hacer a Goku con su chamarra de frío. Bueno, quiero pensar que es frío, pero ¿para qué lo necesita si tienes un ki, verdad? Él no puede sentir frío porque tiene un ki maravillosamente, extraordinariamente peligroso y ardiente. Entonces el frío de la tierra pues no es nada ante él, pero bueno. Vamos a pensar de que está relajado y tiene que cubrirse, ¿va? Pero aquí les voy a hacer a Goku. Así voy a hacer comenzar con él. Hoja de Reuso, ¿verdad? Hoja de Reuso, un poco manjada, pero no es nada. Hoja de Reuso y vámonos, Rikis. Así que así comienza Goku. Reuso y vámonos, Rikis. Reuso y vámonos, Rikis. Reuso y vámonos, Rikis. Recumberto. Reuso y vámonos, Rikis. Por ellos si, Dragon Ball Super, Goku muy bien muy bien amigos, se queda este Goku como también bye bye ahora me queda perdido y los demás personajes espero les haya gustado el video y suscríbanse y denle el link nos vemos en el siguiente video no 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 no